Hola que tal gente, bienvenidos a otro video, como ya saben cada mes les aviso de los retiros que hace Netflix Lamentablemente no solo Disney se está retirando de Netflix sino también Dreamgirls y también varias películas indias Para el primer día del año del 2020 se va lo primerito, se va la película del 2014 One Chains, Two Danes También se va la película animada del 2008 Madagascar 2, se va Monstruos contra Alienígenas Se va la serie animada del 2012 Las Aventuras de Figaro Fo, otra gran película de Dreamworld del 2007 B-Movie Se va Kung Fu Panda, se va la serie del 2009 Beyblade Metal Fusion, se va la película del 2012 Chittagong Se va la película del 2014 Fandry, se va la serie del 2003 Red vs Blue, se va la película del 2016 To Be A Miss Se va la película del 2016 Huracán Bianca, otra película del 2016 Functional Fitness Se va la película del 2014 Imperio de Aromas, se va la película del 2017 Alpha Go Esta si no la han visto se las recomiendo, una gran película de Adam Sandler y Jack Nicholson Locos de Ira, se va la película del 2016 Verde Blanco Verde, se va la película del 2017 Not Alone La película del 2016 El Arbitraje, se va la película del 2017 Tesoros del Naufragio de lo Increíble Se va una gran serie del 2005 Wids, ahora se retira una gran película de Disney Bichos La película del 2014 Dance Off, se va otra muy buena película del 2003 La Guardería de Papá Se va la película del 2009 Loca por las Compras, se va otra gran película animada Megamente Se va otra gran recomendación la película del 2002 Ciudad de Dios, se vienen más retiros de Dreamworks Como la película del 2010 Como Entrenar a tu Dragón, Madagascar 3 Los Fugitivos y del 2005 Madagascar También se va Kung Fu Panda 2 Lo que el Agua se Llevo y la película del 2002 Nunca me Olvidas La película del 2005 Wallace y Grumit La Batalla de los Vegetales, se va otra muy buena película animada Vecinos Invasores, otra gran película del 2008 El Niño de la Pijama de Rayas, se va la película del 2015 Socios por Accidente 2, El Gato con Botas y también se va El Espantatiburones Se va la película de Bruce Willis del 2003 Lágrimas de Sol, se va otra película animada del 2012 El Origen de los Guardianes Se va la serie animada del 2009 Bakugan, se va la serie infantil del 2014 Odd Squad, se va la serie del 2013 Under the Dome Se va la serie animada del 2002 Maxi Ruby, se va la película del 2017 Martin Lutero La idea que cambió al mundo La película del 2017 Drys, película de comedia del 2009 Solo para parejas La película de terror del 2016 El Exorcismo de Anna Waters, se va el documental del 2015 El Me Nombró Malala Se va otro documental del 2017 y del famoso cantante Residente Se va la serie animada del 2012 El Principito, se va la serie Ground Wish, la película del 2007 Jump Se va la película del 2015 Tierra de Cárteles, la película del 2007 Fiesta de Asesinato Se va la película del 2016 I'm Not a Shamed o No Me Avergüenzo Se va la película del 2012 Ritmo Perfecto, la película de Guillermo del Toro del 2013 Mamá Se va la película de 1999 Mr. Rock and Roll La historia de Alan Freed Se va una comedia romántica del 2009 Enamorándome de mi ex Se va la película infantil del 2002 Interpretada por Malconel de en medio Un gran mentiroso Se va una gran película de comedia del 2010 Todo sobre mi desmadre También lamentablemente se va una película de infancia Alvin y las ardillas Conocen al hombre lobo Se va la película de 1996 Capitanes Intrépidos Se va la película del 2007 Elizabeth La Edad de Oro Se va la película de terror del 2009 La profecía del no nacido Se va la película animada del 2013 Los Crudes Se va una comedia romántica del 2011 Llevame a casa esta noche Se va otra comedia romántica del 2012 Bienvenido a los 40 Se va la película de acción del 2012 Protegiendo al enemigo Por cierto gran recomendación Se va otra gran película del 2004 Van Helsing Se va la película del 2010 Hombre Lobo Y bueno para el día 2 de enero del 2020 Lo primerito que se va Miss Me This Christmas También se va la película del 2017 No Puedes Luchar Contra la Navidad Para el día 6 de enero del 2020 Lo que se va es la serie del 2011 Grimm Y nos saltamos hasta el día 13 de enero Cuando se va Historia de un Clan Esta serie del 2015 Para el 15 de enero se va la novela del 2014 Tierra de Reyes También se va la serie animada del 2009 Las Reglas de Angelo Y la serie animada del 2005 Tom y la rebanada de pan con mermelada de fresa y miel También se va una serie del 2018 Narrada por Will Smith One Strange Rock Y por último para el 19 de enero se van pequeños cortos Sobre como entrenar a tu dragón Y bueno gente esto es oficial en Estados Unidos No he visto la información en Latinoamérica Pero en Estados Unidos ya es un hecho que Friends Se irá inmediatamente el 1 de enero del 2020 Entonces no duden que probablemente Friends se vaya ya en cualquier momento Si pueden disfrutar disfrútenla Porque como ya saben HBO compró los derechos Y la va a empezar a transmitir el siguiente año También gente como lo mencioné al principio Hay muchas películas de origen hindú o indio De las que no puedo pronunciar su título Pero se las dejo al final para que puedan checarlas Si algunos los conocen pues véanlas Y si no bueno pues expiran el 1 de enero Y bueno lo más posible es que tengan más retiros Conforme más avanza el tiempo Díganme si quieren que les haga una segunda parte Y si es así con gusto les aviso Y si no pues bueno pues ni modo verdad Y bueno nos vemos en el siguiente video Recuerden compartir el video Avisarle a sus amigos Hasta la próxima Bye Avisarle a sus amigos